Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí a esto que es Rocket League Food Coche para los amigos Vamos a jugar unas cuantas partidas random porque, what the fuck La potencia del Jaguars Un puro Fennec, Fennec y Octane De vicios, Season Rush, eh, que es eso 2x5, eh, quítate, quítate McFly Eh, doble de experiencia, oh Fiebre de pinchos, oh my god Voy a jugar fiebre de pinchos Oh yeah Eh, 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 eh Eh, está bien, no juego, juego de pinchos Ah, no, espete, 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 espete La experiencia, ¿dónde está? Ah, ah, pues en todos, mira Huevo, huevo, huevo Vamos a ver qué retos hay, eh Plam, plam Logra 150 golpes, no, no alcancé a ver de qué Venga, venga Venga Vamos equipo Ah, me la quitó, perro ¿Dónde? ¡Ay, no manches! Casi cae en la putería Uh Oh, oh my god Wee Aguachar Oh, no manches El poder de la amistad Agamá, push Ups, perdón Quítate tú Quítate tú Al centro, centro Aguachar Oh, shit Ok Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gol Dije gol Ah, perro Oh, shit Oh, shit Perdón Perdón Ay, perdón Ah, su mecha Ah, shit Me adelanté un montón Quítate Ja, 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 ja Ah, me recargo Estoy cerca, estoy cerca No pasa nada Ah, no le pegó el papu esa oh no manches oh no manches si se puede si se puede somos un equipo hecho y derecho no se brincar perdón pasa nada a su bueno más el pablito clavó un golcito eso no chale si salieron digan hola youtube hola youtube estamos jugando el footcoche hay un juego gratis en epic ah mi equipo está del otro lado no chale me han dejado solo no hay pedo no hay pedo no hay pedo yo puedo ay wey no manches sabe volar holy shit ay wey no manches apenitas uff no 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 ma pase un ladito no manches pase un ladito ni la toqué no manches no manches ah what gol 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 fuck gol no no y no hostia ufa la trufa pio 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 vamos vamos más 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 no 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 ni siquiera la toqué no meh que poquísima medray medray no 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 manches, no lo alcancé, que poca. Ganador de la temporada 11. Ay, es un vicio. Es un vicio de oro. Venga papus. Si se puede, todavía podemos remontar. Todavía podemos remontar, claro que sí, chinga. What the fuck? Eh, tengo, tengo, what the fuck? Y ni siquiera soy yo. ¿Eso es gol? Ah, nomás sí le pegó. No, no manches. Chale, ese es mi equipo, ese era mi equipo. Psiquedelic, ¿qué? Ah no, psiquedelic, diva, diva. Psiquedelica. Chale. Todavía se puede remontar, eso sí es, es, es seguro. No, no manches. Adiós. No, no manches, ese será el golpe. Ok. No, ya es más difícil. Ah, ahí está. No. No, no manches No, que wey No, no manches Que asco A que hora, como, what the fuck No manches No, pues no te pegues tan duro, amigo Al menos cuando no hay nadie Bueno, limpios no se fueron Ese güey Dice no, no, no Vamos por el ¿Cómo se llama? Vamos por ese 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 tiempo extra Vamos a subir doble experiencia ¿Por qué no? Doble experiencia Oh my god Oh my god